Prácticamente en todos sus actos, como para posicionar algo así, no lo ha posicionado. Entonces, bueno, llevamos cinco días de campaña también. Sí, son noventa, ¿eh? Son noventa, ¿no? Se pasa rápido. Se pasa rápido, pero son muchos para estar todos los días en campaña, noventa son muchos. Sí, por supuesto. A ver, el tema de las encuestas, ¿por qué? Porque aquí tenemos como un... Hay un punto que siempre además se pregunta, ¿por qué tantas diferencias? Voy a leer solo tres que han salido en estos días. La del financiero le da 50% de las preferencias a Claudia. A Xochitl le da 33% de las preferencias. Y a Jorge Álvarez Maynes, el 8%. Salió otra que es del Heraldo, que es de... ¿De ayer, no? Sí, la de ayer. De Covarrubias. De Covarrubias, sí. Ahí le dan, ve nada más la diferencia, a Claudia 55, 5 puntos más que la de Alejandro Moreno. Pero a Xochitl le dan 26% y a Jorge Álvarez 5%. Y hay otra, es de una encuestadora que a mí me gusta. Digo, además, fue mi compañero de la escuela, entonces le tengo aprecio. Ya grande, ¿no? Ya mayor. Ya, ya, ya muy mayor. No, pero además, él le atinó en la elección de Argentina. O sea, él le pegó de lleno en la elección de Argentina. Él le da 50 puntos a... ¿Pero quién es él? Es Áltica, se llama la encuestadora. Él le da... Áltica le da 50% a Claudia. O sea, parece ser que Claudia no trae menos de eso. 37% a Xochitl y 3% a Jorge Álvarez. Creo que aquí el punto es en qué encuesta confiamos. Primero, poner las encuestas en su justa dimensión, porque hay gente que nada más vota conforme a las encuestas y a mí eso me parece un error. Pero ahorita lo platicamos. Y dos, hay unas diferencias de 30 puntos y estas son las últimas, ¿no? Hay unas que han salido que traen diferencias de 30 puntos y hay quien trae diferencias hasta de 12 puntos, es más cercano al 10, algunas por ahí. ¿Cómo debemos entender las encuestas? Porque además, la metodología es importante y aquí es donde Manolo me gustaría que primero nos explicara, porque Manolo, además de ser un gran futbolista y atleta, es encuestador, ¿no? Ex. Y exfuncionario de... Y exfuncionario electoral, exfuncionario del Inegi, la verdad es que tiene una trayectoria, pero su fuerte es el tema de las encuestas, el tema de la demoscopía. Entonces, Manolo, ¿cómo debemos irlas entendiendo y qué opinar de estas diferencias? Míralo, primero, porque yo creo que es importante decirlo, las encuestas son muy importantes. O sea, el que existan encuestas de opinión pública en general, en particular encuestas electorales, yo creo que abonan a los procesos electorales. El problema está en que detrás de una encuesta hay una carga metodológica, científica, difícil de hacer pública, ¿no? Las encuestas electorales, además, se utilizan para muchas cosas, para posicionar a un candidato, para ver quién tiene la posibilidad de ser el candidato, para ver qué tanto lo valoran positivo y negativamente, para ver cuáles son los mensajes que la población quiere que se transmitan, pero a final de cuentas la carrera de caballos es la que le interesa a todo mundo, ¿no? Candidatos, partidos, los medios, la opinión pública, quién va ganando. Y ese es el punto más endeble de las encuestas, endeble por muchas razones. La primera, estás valorando un evento a varios meses de su realización, ¿sí? Y tú tienes que meterte a la forma en que se hizo la encuesta para encontrar que, por ejemplo, una de las que salió hace muy poquito, trae un 45% de indecisos. Es muchísimo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decir? ¿Cuánto es el máximo de indecisos que se podría hacer? A una semana de la elección todavía traes 9% de indecisos, a una semana de la elección. Pero, Mándalo, a ver, las tres encuestas que dice mi tocayo aquí, la del financiero trae 8%, 9% de indecisos. ¿Y tasa de rechazo? Pues, exactamente. Es que eso voy, o sea, indecisos es uno de los temas. Tasa de rechazo, tú haces un diseño muestral que yo empezaría por decir que yo soy pro muestras, más probabilísticas. ¿Qué quiere decir? Muestras que están basadas en un marco geográfico que cubre la totalidad del país. Que sea representativo del país. Claro, que puede ser secciones electorales o AGEPS. Cuando tú partes de algo que no tiene marco, las del INEGI, ¿no? La célula, digamos, más pequeñita. A la JEP se crea como una especie de control censal. Una persona podría realizar el censo. No equivale a las secciones del INE. No equivale. Y además existe la... El INE ha hecho la confronta de la integración para convertir la información del censo al interior de secciones electorales. Pero, ¿a dónde voy? Si no tienes ese marco, difícilmente vas a poder utilizar la ciencia para hacer un diseño probabilístico muestral. ¿Sí? Al diseño de la muestra, tú le asignas dos parámetros. Normalmente la confianza y el error. Y normalmente te dicen, cuando publican la nota metodológica, el error fue del 3%. Y cuando empiezas a levantar la encuesta, ¿qué pasa con ese error? Ese error se va para arriba. Primero, si no haces una buena distribución de la muestra, si no llevas a cabo todos los pasos de manera aleatoria, lo más probable es que tu error ya no es del 3%, es mucho más allá del 3%. ¿Y hay algún porcentaje que se acepte como tope? O sea, si tienes un margen de error del 11%, pues ya no es buena. Por ejemplo, depende mucho de la competencia. Por ejemplo, si en la elección de Calderón tu margen de error fuera del 3%, estás fuera. Sí, claro. No hay cosa que no sirvió para nada. La diferencia fue del 1%. Entonces, estás más en función de cuál es la distancia. Pero bueno, hay una cantidad de elementos que hacen que una encuesta a estas alturas, la parte de cuánto lleva uno y cuánto lleva el otro, no sea tan confiable. ¿Te puedo hacer una pregunta nada más? En nuestra evolución electoral, la legislación exige que los encuestadores publiquen la metodología. Es para que los expertos le echen un ojo y digan, sí, son encuestas áreas, ¿no? Sí, y aún así sigue habiendo lo que yo llamo incertidumbres, que ese es el tema. Traes una serie de elementos que te generan poca confianza en lo que está sucediendo en ese momento. Yo les diría, por ejemplo, ¿a qué atendería? A dos encuestas hechas por un mismo encuestador en dos momentos y yo lo que vería es tendencia, no valores. Si, por ejemplo, las dos de Alejandro Moreno, del financiero, tú ves lo que él hizo en diciembre y lo que hizo en enero, si su encuesta tiene una metodología que tiene algún error, el error se repite. Por lo tanto, la distancia entre el primero y el segundo lugar no es el tema, el tema es qué pasó con la tendencia. Y entonces tú encuentras, caso concreto, las dos del financiero, Claudia no se mueve y Xochitl sube seis puntos. Bueno, eso para Xochitl es un elemento muy importante, a pesar de que la distancia es grande, ¿no? ¿Qué otros problemas te encuentras? Que de hecho ya hay hasta artículos que están denunciando algunas empresas y los elementos que están presentando son interesantes. Yo digo que a final de cuentas la empresa se tiene que defender, caso concreto, hoy sale un análisis en donde la encuesta presenta una nota metodológica muy completa, que es lo primero que se le exige a una empresa y se lo exige el INE, ¿no? Pero también la casa encuestadora cumple con el INE y entrega la base de datos. Y con la base de datos, esta persona hace el análisis y encuentra, primero, que no hay dispersión de la muestra. En la ciudad en la que caen, encuentras como bolitas, ¿no? En donde, esa es la ciudad y todos están levantados acá. O sea, como si tomaras una encuesta de la Ciudad de México solamente en la Benito Juárez. Así es. Sí, pero espérame, es que hay otro asunto. No solo dice eso, sino que en todos los lugares en donde levantó son lugares que en las últimas elecciones ha sido un voto por Morena. Ok. Entonces, es que... Es un sesgo. Hay un sesgo. A ver, para ponerlo en palabras como muy lisas y llenas, ¿no? Entonces, tú quieres una encuesta, primero tienes que preguntar qué quieres saber en la encuesta, ¿no? Claro. Quiero saber quién va ganando o quiero saber a quién quieren más o quiero saber qué temas les interesan más. Entonces, tú haces ciertas preguntas. Así es. Ojo, el primer parámetro de la encuesta es que la haces entre un universo de personas muy menor al total del electorado, ¿no? Digamos, una encuesta de una muestra grande que es 3,500... No, no, con 1,200, con 1,400... Si están bien distribuidas. Si están bien distribuidas. Con 1,200. Con 1,200 para medir a nivel nacional. Nacional, sí. Pero representativa de... Sí. ¿Qué es representativa? Que haya personas rurales, urbanas... Sí. Y eso es... Por supuesto. Esos 1,200 cuestionarios tienes que buscar que sean variaditos de todo el país. O sea, no puedes irlos a ser a Guanajuato y demás. Déjame apoyarme en el comentario de Mari Carmen. Tu encuesta tiene que representar al país. Entonces, tienes que tener la proporción de sexo igual. Vale, o sea, 52% de mujeres, 48 hombres. La distribución por grupos de edades igual a la censal. Bueno, puedes escoger los niveles socioeconómicos que sean correspondientes a lo que es la distribución de niveles socioeconómicos del país. O te puedes ir por años de estudio. Ok. Ver que realmente están representados todos esos años. Normalmente, las encuestas... Eso se llama... Así que cumplas con esas cuotas. Que al final del día de tus encuestas cumplan con esas cuotas. ¿Qué hacen las encuestas cuando no tienen esas cuotas? Ponderan. Ok. Ponderan y entonces yo corrijo mi resultado. El resultado que obtuve no es el que publico, sino que yo hago un ajuste para que se parezca a la estructura por edad, sexo... O sea, ponderas, quiere decir que si no encuestaste a personas... No, para que llegue al nivel de jóvenes que deben estar representados. Oye, entonces, estamos en manos de cualquier tipo de interpretación metodológica. Yo por eso le llamo incertidumbres y este... Es que eso es lo que hay que... Y además, viniendo de la escuela de donde vengo, la mejor encuesta es el 2 de junio. Pero sí. Oye, una cosa... Y los que mienten, ¿no? También es un... Esa es otra. O sea, tienes... Perdón, te interrumpí. No, perdón. Déjame decirte, tienes un hecho comprobado, elección tras elección, Los candidatos del partido en el gobierno están sobre representados. Ahora las candidatas, pero yo hablé en el mundo. Las candidatas. Las candidatas y los candidatos, ¿no? Están sobre representados. Oye, a ver, una pregunta. Ajá. Sabemos, al menos desde que se ha medido del 2013 en adelante, cómo participa la población. Puede participar más o menos, pero la curva sigue siendo la misma. La misma. Las encuestas deben considerar también el nivel de participación de los ciudadanos. Por supuesto. Sí, porque si traes sobre representado a los jóvenes, lo que va a suceder es que el día de la elección no va a ir ese porcentaje de jóvenes, con lo cual ya traes ahí un problema. Y hay muchos más. Por ejemplo, aquí estamos asumiendo que quien levanta las encuestas son robots, ¿o qué? No, son personas físicas, ¿no? Y esas personas físicas también se equivocan o también buscan la manera de facilitar su trabajo. Y también habría que decir que hay diferentes tipos de encuestas, porque hay encuestas digitales, hay encuestas telefónicas y encuestas presenciales. O sea, por ejemplo, de entrada hay que descartar los que se paran en un lugar y les preguntan a la gente que pasa por ahí. Sí, junto a la fluencia que le llaman. ¿Cómo se llama? Porque hay muchos en video. Hernán Gómez le encanta hacer eso. Y entonces ya a partir de ahí dice que hay una clara ganadora y demás. O sea, sí, es que ahorita en las redes sociales todo el mundo hace eso. Bueno, algo tienen que hacer. Pues hay que entretener y justificar el pago. Y eso son sondeos. Ah, son sondeos. Sí, no son encuestas. Exactamente, no es lo mismo. Es que todo eso es importante, yo creo. Pero ¿se acuerdan en las encuestas estas que hicieron en las pre-campañas no autorizadas, que no eran pre-campañas y si fueron? Bueno, decían que, no me acuerdo cuál era la diferencia, pero que a Xochitl no se le conocía tanto y que las encuestas en domicilio le perjudicaban. ¿Era así? Sí, mira, cuando hicimos el trabajo, originalmente había una propuesta de hacer una digital, una telefónica y una en vivienda, y nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo. Y no estábamos de acuerdo por lo que dice Arturo, porque las digitales no parten de un marco. Las digitales tienen sesgo, o sea, no tienes asidero. Que son muchísimos casos los que entrevistan. Sí, pero a final de cuentas pueden ser muchísimos casos que dan un sesgo. Normalmente las digitales tienden a sobre representar clases medias altas y clases altas. Bueno, luego vienen las telefónicas. Las telefónicas tienen la ventaja de que hay un marco. A mí me hablan casi diario. Sí, el problema es la cobertura. Si tú, por ejemplo, pretendes hacer una encuesta telefónica en Chiapas, el 40% de las viviendas no tienen teléfono, ni celular, ni teléfono fijo. ¿Ustedes no les hablan seguido? Y luego tienen las de vivienda. No, yo sí las contesto para que no haya sesgo ahí. Si no lo me van a decir. Son muchas. Que alguien tiene 110% de la preferencia. No, yo sí les cuelgo. Las de vivienda que tienen cobertura completa, porque tienen el marco geoelectoral, tiene toda la información al interior de cada una de las 70 mil secciones del país y que tienen un problema que tienen que corregir, que es difícil que te abran la puerta en clase media alta alta. Y ahí tienes estas ponderaciones, hay forma de corregirlo. Digamos que esas son las más confiables. Cuando hicimos el operativo, bueno, la organización del Frente Amplio, le dimos ponderación, hicimos una en vivienda y una telefónica, 70% del valor de la vivienda, 30% la telefónica. Y funcionó muy bien, funcionó muy bien. Y entonces, las personas de clase media alta y alta, ¿por qué serán las menos participativas? Por seguridad. Por seguridad. Para empezar, por seguridad. No pasas todo lo que son fraccionamientos o todo lo que son condominios con conserje, se acabó. Sí, eso, con la capacitación para funcionar. Es lo mismo, es lo mismo. Es un tema, esa parte. Entonces, bueno, yo lo que diría es, es bien fácil descalificar, lo cual, evidentemente, yo no estoy de acuerdo. Hay muchas encuestas que se descalifican porque no nos gusta el resultado, pero sin tener un análisis ni siquiera mínimo de si la encuesta siquiera publicó una nota metodológica completa. A mí lo que me preocupa, en términos generales, es esta cosa de quién va ganando. O sea, no es una carrera en estricto rigor, sobre todo con tantas metodologías posibles. Y luego la otra es que, mientras tengamos una tendencia, 50, 55, 50, por ejemplo, a favor de una candidata, la narrativa se empieza a convertir, no, pues ya ganó. Sí, así es. Y no se nos olvide que a estas alturas, en el 2006, Andrés Manuel estaba igual, nada más que al revés. Felipe estaba en los treinta y tantos y Andrés andaba, pero hasta arriba. Así es. Entonces, ¿quién va ganando? Como que falta mucho. Mira, la elección del año pasado en el Estado de México, faltando una semana, decían que la diferencia eran 20 puntos y fueron 7. Es que esa es la parte que yo creo que en las encuestas puede hacer mucho daño. Porque hay gente que dice, ya, ¿para qué salgo a votar si la diferencia es muy grande? Hay quien dice, ¿para qué votar por tal candidato si ya va perdiendo por mucho? Entonces, mucha gente toma decisión en función de ellas. Y hay encuestas que, como tú dices, hay que saberlas leer y hacer todo un análisis muy de fondo para saber qué te está diciendo realmente. Pero como estrategia de campaña, si tú llevas en las encuestas 20% arriba, pues diario vas a salir diciendo, ya gané, hombre. Llevo 20, llevo 20, llevo 20. Pero además tiene un efecto muy clarito. Tiene efecto en clase media, media alta. O sea, este asunto de que las encuestas van unos arriba y otros abajo, digamos la gente de nivel medio hacia abajo, ni las ven. Ni las ven. O sea, las encuestas no les afectan en lo más mínimo. Pero sí afectan a la clase media y media alta, que ven las encuestas. No, yo ya no voy a ir a votar. Entonces, es un problema que crea más abstencionismo. ¿Entonces hay que cancelar las encuestas? No, no, no. No, hay que aprender a leerlas, ¿no? Y enseñar, ¿no? Y enseñar. Yo digo que lo primero que hay que hacer es irse a las notas metodológicas. Oye. Fíjate, Arturo, la tasa de rechazo actual en las encuestas anda entre el 70 y el 100%. Yo diseñé una muestra, ¿sí? Yo diseñé una muestra y resulta que voy a buscar a uno, ¿sí? Que debe estar en la muestra y me dice que no me contesta. Voy al siguiente y me dice que sí. Voy al otro y me dice que no. Y así, y entonces al final resulta que mi tasa de rechazo 100%. Y entonces, ¿qué es lo que puedes decir con una tasa de rechazo al 100%? Entonces, por eso lo primero es, hay que ver la nota metodológica. Y lo segundo, a estas alturas, lo importante, las tendencias. Oye, ¿este es un fenómeno de nosotros o es un fenómeno internacional? Es un fenómeno internacional. Porque errores en las encuestas en Polonia. Es un fenómeno internacional y hay más cosas, ¿no? Porque ahorita apenas le estamos rascando. Arturo decía hace rato, ¿hay gente que te miente? Claro. Hay gente que siente que si no dice... Es vergonzante decir por quién voy a votar. O temor. Claro. O sea, el temor, por ejemplo, ¿por qué normalmente están sobre representadas las candidatas o candidatos del partido en el poder? Ese es uno. Porque tienen miedo de que se sepa. Y con la violencia que hay ahorita, seguro en ciertas zonas, no es ni de poder decir por quién vas a votar. Te matan. Además, hay amenazas claras. Claro. Una pregunta. A ver, la legislación electoral mexicana regula esto. Sí. Obliga a los partidos, a las personas candidatas a publicar las encuestas y la metodología. Hay tiempos para hacer encuestas. Si la autoridad electoral detecta que están pésimamente mal diseñadas algunas encuestas, pues debe de cancelarlas o publican antes la metodología, que antes de hacer la encuesta se la entregan a la autoridad. Nada más ya la publican con resultados. Va junto con resultados, con la factura, para que sea... A ver, ¿no le hagan caso a estas encuestas? Nunca lo ha dicho. Nunca lo ha dicho. No, pero sí ha habido casos, perdón, en las que a través de los procedimientos sancionadores se alega que las encuestas carecen de metodología, se alega que están desinformando y la autoridad sí sanciona a la encuestadora. Yo no recuerdo algún caso que han salido a esta encuesta. A gran escala no. En lugares chiquitos sí. ¿No? O sea, digamos, yo no me acuerdo en algún estado. Sí, pero a ver, lo que tú decías, o sea, insisto, si yo no tengo certeza, en plan pedagógico que tú dices, Manolo, yo debiera ver los resultados y ver, a ver, cómo se hizo la muestra. Está ciertamente bien distribuida. Se me está informando la tasa de rechazo, se me informa el porcentaje de indecisos y cuál es la tendencia que esa misma encuesta levantada en otro momento generó. En esa manera me puedo dar una idea. Te das una idea. Pero Maricarán tiene una pregunta muy importante. O sea, la ley está hecha para que yo entrego mi encuesta con la metodología, con la muestra, con la base de datos. Y entonces ya es el analista que puede ir a línea y dame copia de eso que te entregó tal casa encuestadora y hacer este análisis. Así es. Eso es lo que se está haciendo ahora. Por eso empezaron ya a surgir análisis en donde están descalificando a las encuestas. Yo lo primero que digo es, son casas encuestadoras muy conocidas. Tienen que salir a defenderse. Bueno, exacto. Pero si a mí me sacas con que vas a hacer una encuesta en la Ciudad de México y solamente encuestaste o tu muestra está concentrada en Álvaro Obregón, en Iztapalapa, en Tlahuac, y no hay encuestados de otras alcaldías, pues yo debiera poder decir esa encuesta. Oigan, pero a ver, yo, Maca Ciudadana, despierto, recibo un chat de Arturo, ya salió la del financiero. Perdón, ¿me vale gorro la metodología? Pues esa es la cosa. Yo corro por, oye, me entro al financiero, ya digo, 30 puntos de diferencia. Pero yo esperaría que tú de repente, o que ya te levantaste, estás desayunando, prendes el radio, y entonces alguien le va a decir a un locutor, miren la encuesta tal, y alguien debiera decir, sí, pero y tenemos al analista Manolo Herrero que nos va a explicar. Te metes a típica, ¿no? Y ahí vas a encontrar. No, prometo hacerlo, pero a ver, no, no inventen. Muy difícil. ¿Quién va a hacerlo? No, es que es eso, y las encuestas también son parte de la estrategia de campaña. Y mientras unos quieren ver que el resultado se está cerrando, los otros lo que quieren decir es que la ventaja se está abriendo y que la elección ya es decidida, que es lo que llevan recetando unos meses y meses y meses. Por eso, las primeras encuestas que salían, el meme de, estas suman 170%, ¿no? De la encuesta, porque lo que buscaban era decir que el margen era enorme. Yo te diría que hay como una gradación, ¿no? Este, primero, lo que pasó el año pasado en el Estado de México y al rato va a pasar acá, pues surgieron una cantidad de casas encuestadoras. Ah, sí, está. Ahora todo el mundo se puede encuestar. Sí, nada más que eso sí, el INE lo vigila, ¿no? A ver, todas estas de acá, pues no han entregado nada. Pero sí, ¿no? Oye, a ver, yo, yo, este, soy una ciudadana súper participativa y digo, bueno, voy a seguir las encuestas. Entonces, ¿quién me puede decir hoy cómo están de acuerdo a las encuestas las cosas? A ver, escucha el programa de Atípical y ahí están los expertos. Y a ver, ¿qué le dirías, Manolo, hoy a las personas electoras? Mira, yo creo que independientemente de que la nota metodológica o no, hay dos o tres casas encuestadoras que son muy sistemáticas, ¿no? Este, el caso de Buendía y Márquez, ¿no? Ok. Este, Jorge, es, bueno, Jorge y Javier, Javier Márquez. Buendía y Márquez. Y Márquez, sí. ¿Y ellos dónde publican? Ellos, eh. ¿En algún periódico? No sé exactamente en cuál publican. Ahorita lo buscamos, ok. Lo que pasa es que las tenemos normalmente en las redes. Sí. No quiero descalificar a nadie, simplemente decir qué es lo que puede hacer. A mí me genera confianza, este, las del financiero, ¿sí? O sea, es Alejandro Moreno. Sí. Alejandro Moreno. Este, y luego, pues hay otros, este, que es tu compañero, este, Arturo. Páltica, la encuestadora. Que es...